Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia-Armenia en UGCA te acredita. Bienvenidos todos, hoy tenemos el gusto de estar con los doctores Carlos Bernal y con el doctor Carlos Mario Lopera, a quienes aprecio y admiro profundamente por el trabajo que desarrollan en Colombia. Se bien lo saben, el observatorio de la universidad es uno de los escenarios, yo diría el único escenario de divulgación de todo lo que ocurre en el medio de la educación superior en Colombia. Es un escenario objetivo, un escenario que no está vendido a ningún interés, un escenario en el cual lo que se permite es la construcción y la comprensión de las realidades que están ocurriendo. Estoy segura que ellos nos van a dejar desafíos, que nos van a hacer cuestionamientos, que nos van a permitir también reflexionar en torno a nuestro modelo educativo, a nuestro modelo de universidad y a la participación de nuestra universidad en el ámbito nacional. El objetivo del trabajo con el grupo de profesores de la Universidad de la Gran Colombia-Armenia es generar un proceso de reflexión en torno a lo que significa para los académicos y directivos de una universidad el proceso de políticas públicas, manejo mediáticos y diferentes intereses que se mueven en torno a la educación superior para entender hacia dónde orientar la planeación estratégica y cómo moverse a partir de temas como rankings, competencia y procesos de acreditación y ley de inspección y vigilancia en el país. Hemos abordado el tema de la economía azul como una manera de dar respuesta a esas necesidades. Un modelo que plantea Hunter Pauli en el cual lo que se pretende es enseñar a las personas cómo aprender a valorar los recursos locales para dar satisfacción a las necesidades locales utilizando lo que se encuentra en el entorno. He tratado el modelo de educación orientado entonces a poder hacer que las personas en la universidad, en la escuela, en el colegio y en la maestría puedan aprender una manera distinta de pensar utilizando tecnologías diferentes especialmente aprovechando la física, aprendiendo de la naturaleza, comprendiendo a las demás personas, pero tenemos que partir de formar desde la ética, que es simplemente la ética, la gente tiene miedo de la ética, pero la ética es simplemente la orientación de la persona para actuar en función del bien común. Básicamente esos son los puntos que hemos tratado en todo este rato. Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita.